En la actualidad la originalidad en el mundo del cine va en decadencia, un claro ejemplo de esto son los remakes o reboots de innumerables cintas que sacan cada año, pero ¿qué tiene que ver esto con la película de la que hablaremos hoy? Casi nada en realidad, pero un poco más adelante hablaremos de esto. Paradox es una película del género slasher guión ciencia ficción y en algunas páginas de internet considerada parte del género de terror, aunque de esto último no tiene estrenada, estrenada en 2016 escrita y dirigida por Michael Horst, Paradox es protagonizada por Adam Huss que realmente no se quien rayo sea, Soy Bell conocida por ser la doble de acción de Uma Thurman en Kill Bill Vol. 1 y 2 y un elenco bastante desconocido, que realmente hacen un mal trabajo en pantalla, las actuaciones no solo son malas, sino que hacen que cada escena parezca sobreactuada. El film tiene efectos especiales bastante pobres, una banda sonora X y un guión que pudo ser mucho mejor. Al principio del video comentaba que la falta de la originalidad en el cine está muy presente últimamente, cada vez son menos las películas que tienen algo nuevo en su historia, y sé que es difícil escribir algo novedoso teniendo años y años de historias que preceden la tuya, haciendo que lo propio no sea original. Si has visto la mayoría de mis videos sabes que tengo uno de la película Triangle del 2009 y otro de los cronocrímenes del 2007, en dichos videos me fue imposible no comparar ambas películas. El 2007 fue el año de estreno de los cronocrímenes y dos años más tarde sale Triangle una cinta aunque muy parecida bastante diferente. No tengo idea si el director de esta última tomó aspectos de los cronocrímenes o si la vio siquiera por la barrera del idioma, pero en caso de que la haya visto tomó lo mejor del guión de la cinta del 2007 y nos entregó algo parecido pero mucho mejor, de eso se trata el cine. No sé si lo que diré sea considerado como spoiler, pero aún así lo diré. Si ya viste esas dos películas ya viste Paradox, la historia es prácticamente la misma, hay un asesino que no sabemos quién es, hay viajes en el tiempo y nuestra tarea será estar pensando durante toda la película quién es la persona tras la máscara y cómo es que sucede todo. Paradox tiene bastantes películas predecesoras de viajes en el tiempo y el género slasher, pero si solo nos limitamos a esas dos, el guión podría haber tomado lo mejor de cada una y hacer algo fantástico, pero se limitó a entregarnos algo hecho con pereza y bastante mediocre, cambió algunos personajes, el entorno donde se desarrolla la historia y listo. Quizá el director ni siquiera conocía esas películas y pensó que su historia era de lo más original, aunque este fuera el caso no supo manejar su película. Se nota que Paradox no tuvo un gran presupuesto, pero nos hemos dado cuenta que un bajo presupuesto no es motivo para no entregar calidad, el trabajo del director es hacer que todo en una película funcione, por ejemplo si una escena no sale bien actuada o la actuación del actor no transmite lo necesario, el director pide que se vuelva a tomar esa escena una y otra vez hasta que salga bien. En Paradox parece que las actuaciones son lo menos que le importó al director y todas las escenas quedaron desde la primera toma, los diálogos que tienen los personajes ni siquiera aportan lo necesario a la trama, por lo tanto no ayudan en nada a los actores. Ok, ya es suficiente de decir lo mala que es la película, pero nos preguntamos, ¿tiene algo bueno? mmmm creo que algo que podemos rescatar son ciertos giros en la trama que desvían la atención de quien es el verdadero asesino, aunque al final el asesino sea el primero que pensaste, y al final creo que no te lo podrás esperar, aunque ya conté un poco de que va Paradox, la premisa principal es un grupo de personas que están intentando crear una máquina del tiempo, por obvias razones podrán hacerlo, pero uno de ellos es un asesino que los irá acabando uno por uno para poder quedarse con la máquina, así que deberán descubrir quien es el asesino antes de que mueran en sus manos. A pesar de que dije que la película es mala, pues ya saben, es de viajes en el tiempo, así que quizá puedan disfrutarla y precisamente por ser de viajes en el tiempo hablaremos de ella en este video, aclarando algunas cosas confusas, analizando el tipo de negocio en el que se desarrollan los viajes en el tiempo y ese tipo de cosas que saben que siempre hago, así que a continuación hablaremos con spoilers, si no lo has visto recomiendo verla, igual dejo el trailer en la descripción, y si ya la viste comencemos con la explicación. De acuerdo al final de la película nos enteramos que Max Devlin, el hombre multimillonario del futuro no es nadie más que Gale, ella después de quedarse con el disco lleno de datos para hacer dinero, se dedicará a eso, a hacer dinero, hasta el año 2029, donde recordará que para llegar hasta este punto de la riqueza tiene que enviar al señor Landau al pasado, junto con el mismo disco lleno de información, así que creará una versión perfecta de la máquina del tiempo y le facilitará el camino a Landau, haciéndolo pensar que por sí mismo pudo obtener el disco y se infiltró en una base secreta de Max Devlin, donde encontró la máquina del tiempo, Landau sin pensar dos veces viajara al pasado para hacerse millonario con tal información, pero lo único que Landau estaba haciendo era caer en el plan de Max, un plan que ya había sucedido una y otra vez. Landau llega al pasado en un año desconocido y en 2007 empieza a hacer dinero con alguna de la información que contenía el disco, por eso no se sabe mucho de él y sus negocios los hizo de la nada, pero recuerda que la máquina de Max Devlin con la cual viajó era la versión perfeccionada de otra máquina, así que para que él pudiera viajar la máquina perfeccionada tenía que estar construida, y ésta se construía gracias a que se habían basado en una primera máquina, así que él en el sótano de un edificio empieza con el proyecto 880, el proyecto era básicamente construir una máquina del tiempo, el equipo encargado de la construcción de tal máquina está constituido por Jim, Luis, Gale, Randy, Bill y por supuesto el señor Landau, la entrada del edificio era vigilada por unos guardias, entre ellos un chino, que lo llamaremos el tipo chino. El equipo solamente de varones estuvo trabajando en la máquina del tiempo durante varios meses, después Max Devlin usando el nombre falso de Gale, se integró al equipo al enamorar a Jim, Max formaba parte de una organización secreta de estilo FBI llamada NSA, que investigaba lo que construía Landau, y la única información que tenían acerca del proyecto era que construían una especie de acelerador de partículas, justo el día que el equipo probará si funciona la máquina del tiempo, un Randy del futuro viaja al pasado, y hace dos llamadas, una al señor Landau y otra al mismo del pasado, lo que a la NSA le parece bastante sospechoso. Ok, aquí ya empezamos con los viajes en el tiempo complicados, Randy del futuro viaja a la mañana de ese mismo día, para avisar que nadie vaya al laboratorio, ya que si van todos morirán. Primero llama al señor Landau, el cual al estar observándose al mismo de pequeño ignora la llamada, así que lo único que hace Randy es dejar un mensaje. Después Randy se llama a sí mismo, pero al estar en la ducha, contesta a su madre, la cual no le cree nada, ya que ella sabe que su hijo se está bañando. Mientras, Jim del futuro, ahora en su papel de asesino, viaja al pasado y llega unos minutos después de Randy, así que cuando Randy finaliza su llamada, lo asesina disparándole. Jim esconde el cadáver de Randy del futuro en uno de los casilleros de laboratorio, y permanece escondido hasta que la noche cae. Como dije, tras escuchar la llamada tan extraña de Randy, los de la NSA deciden vigilar más cerca del equipo de Landau, aparte de que Gay les había avisado. El equipo entra a las instalaciones y empiezan a cambiarse de ropa cuando hacen un comentario de que uno de los lockers huele muy mal, como el trasero podrido de Randy, un comentario bastante acertado. Después llega el señor Landau y el jefe de los tipos de seguridad manda al hombre chino con él, porque estaba soplando burbujas, y supongo que para protegerlo en caso de que algo saliera mal. Antes de activar la máquina hacen que se vaya toda la electricidad de la ciudad, ya que la máquina necesitará bastante para sí misma. Después deciden quién será el sujeto de pruebas para ver si realmente la máquina funciona. Se decide que Jim será quien viaje, y lo enviarán al futuro. Una vez que todo está listo, activan la máquina e increíblemente parece que funciona, ya que derrocha una especie de rayos azules. Jim se coloca en el centro de la máquina a las 11 pm, y lo envían una hora hacia adelante, justo a medianoche. Su cuerpo se desintegra en el pasado y se reintegra en el futuro. Cuando Jim llega, sangra bastante de la nariz y le duele la cabeza. En este momento hay tres Jim en el laboratorio, él, el Jim del futuro que está escondido, y el Jim de aún más al futuro que se lleva a Gale. Aunque cuando digo del futuro me refiero a un par de horas. Al Jim que vemos aquí le diremos Jim 1. Jim 1 empieza a observar el laboratorio donde ve el cuerpo de Bill sin cabeza, y el cuerpo del Sr. Landau tirado, ya que alguien lo asesinó de un tiro. En eso la alarma de autodestrucción del laboratorio se escucha. Jim 1 revisa y faltan 4 minutos para que todo explote, así que Jim 1 apresuradamente empieza a buscar a los demás para advertirles de la explosión, cuando encuentra el cadáver de Randy. Después escucha dos disparos y ve como Jim asesino se lleva a Gale, aunque por supuesto no eleva el rostro. Faltando dos minutos para la destrucción del laboratorio Jim se dispone a volver, cuando ve que Luis aún permanece vivo. Luis le da su cámara de video y le dice que grabó todo tal cual él dijo. Jim 1 se cuestiona que si realmente dijo eso y Luis responde que en el futuro lo dirá, así que debe volver al pasado y detener al asesino. Luis le da su videocamera y Jim 1 vuelve al laboratorio, donde Jim 2 sigue escondido. Jim 1 activa la máquina para que lo envíe al pasado y se lanza. Jim 1 aparece a las 11 pm unos segundos después de haberse ido. Después Jim 2 hace lo mismo que Jim 1, solo que reprograma la máquina para aparecer la mañana de ese día, justo después que Randy, para poder asesinarlo. Activa la máquina y corre a ella, de esta manera realizando su viaje. Mientras Jim asesino pelea con Gale cuando explota el laboratorio. Jim termina muriendo y Gale se queda con el disco lleno de información. Nos enteramos de que su nombre real es Max Devlin y todos sabemos lo que hará. Será millonaria y en el 2029 hará que el viejo Landau viaje para que pase todo lo que ya pasó y ella pueda seguir con su riqueza. En realidad al final el verdadero asesino era ella, ya que es su decisión que continúe el ciclo. Volviendo con Jim 1, aunque sangra bastante por la nariz y le duele la cabeza, les cuenta todo lo que sucedió, dándole la cámara a Luis y diciéndole que no deje de grabar. El señor Landau habla con Bill y le dice que podrían tener un infiltrado de la NSA. Bill convence al señor Landau de que lo envía al futuro para revisar si realmente Jim dice la verdad. Bill llegará ya a las 11.50 para verificar que todo sea real. Activa la máquina a las 11.07 y Bill aparece en el futuro. Bill se percata de que al parecer Jim mentía, ya que no ve ningún cadáver. El señor Landau le dice que le dispare a Jim y Jim dice que le dispare a Landau, ya que les mintió y con el viaje en el tiempo solo les causó daño cerebral. Bill intenta disparar a Jim, pero el arma no estaba cargada. Jim y Bill pelean, lo que concluye con la cabeza de Bill en la máquina y el señor Landau aprieta el botón para que viaje, así que la cabeza de Bill aparece en el pasado unos segundos después de que Bill se había ido. El equipo completo se altera y llegan a la conclusión de que uno de ellos es el asesino, pero esto no tiene por qué pasar. Tienen una máquina del tiempo, así que pueden volver y advertirse que nadie vaya al laboratorio esa noche, así nadie morirá. A lo que Randy responde que no se puede, ya que causarían una paradoja. Randy dice que si viajan al pasado para evitar que vayan al laboratorio, al no ir al laboratorio no podrán viajar para evitar que vayan al laboratorio, entonces sí que irán al laboratorio. Esta paradoja es conocida como la paradoja del abuelo. Randy dice que es el destino y no puedes combatirlo, es algo que ya pasó. En eso Luis hace funcionar la videocámara del futuro, así que todos se ponen a ver lo que pasa. Al mismo tiempo la NSA entró a la instalación y se dan cuenta de que el elevador no sirve, así que llaman a alguien para que lo arregle. El chino también aprovecha la distracción de los miembros del equipo y saca de un locker el traje de asesino, haciéndonos pensar que es él, pero ya sabemos que no lo es, solo fue una de las jugadas astutas del director. Los miembros del equipo siguen viendo la grabación de la cámara cuando aparece en el video el cadáver de Randy. Randy al ver esto cambia de opinión sobre el destino inalterable, así que decide que lo manden al pasado para advertirles que no vayan, aunque sigue dudando ya que menciona que si hubiera funcionado no estarían ahí en ese momento. Activan la máquina a las 11 y 17 y ya sabemos lo que pasa con él en el pasado. Volviendo con el chino, él sale dispuesto a asesinar a todos ya que piensa que puede obtener dinero vendiendo la máquina del tiempo o algo parecido, pero sale Jim asesino y le corta el cuello. Jim uno y Gale aparecen y pelean con el asesino, hasta que Gale saca un arma y le dice que está detenido, así que Jim asesino escapa y Jim uno se entera del secreto de Gale. Al estar Gale, Luis y Jim juntos piensan que el señor Landau es el asesino, así que van a buscar en su locker, donde encuentran el cuerpo de Randy. Hasta este punto todo lo que se nos muestra en la videocámara sucede, demostrando que en realidad no se pueden cambiar los sucesos. También en uno de los lockers se encuentran en el portafolio del señor Landau, el cual contiene el disco con toda la información para hacer dinero, así que cuando lo revisan saben que es del futuro. Atrapan a Landau y lo maltratan, pensando que él es el asesino. Luis se da cuenta que no es él gracias a la grabación, así que se la muestra a Gale. Mientras que Jim uno interroga a Landau, este último le revela todo, como consiguió el disco, la historia de Max Devlin y por qué estaba construyendo el prototipo de la máquina del tiempo. Gale regresa y le dice a Jim que es cierto que Landau no es el asesino, cuando suena la alarma de autodestrucción. Jim uno va e intenta desactivarla, pero no puede, mientras Jim asesino le dice al señor Landau que aprieta el botón rojo y lo deja ir. Al mismo tiempo Gale va con Luis y le dice que es hora de irse, pero Luis le dice que no se moverá, ya que es algo inevitable, están en un bucle y no es salida. Gale sale de la habitación, así que Jim asesino aprovecha y mata a Luis. Jim uno está en la habitación de la máquina del tiempo, cuando llega el señor Landau y le menciona que el asesino lo dejó de ir y le dijo que apretara el botón rojo, en eso llega Bill del futuro y sucede la pelea y lo de la cabeza. Cuando estaba pasando la pelea de Jim uno y Bill, Jim asesino le estaba revelando su identidad a Gale. Jim asesino al quitarse la máscara vemos que tiene una venda en la cabeza porque tiene una herida en el ojo. Jim asesino saca su arma y amenaza a Gale llevándola con Jim uno y revelando todo, que hizo esto por el dinero ya que ama a Gale y así no tendrían que preocuparse más, aparte de que seguramente los viajes en el tiempo que hizo le afectaron el cerebro. Jim asesino mata a Landau y trata de convencer a Jim uno de que haga todo lo que el hizo. Gale aprovecha y lastima a Jim uno con el desarmador causando que todo se repita de nuevo, por eso Jim uno tenía esa venda en el rostro. Al final Jim asesino convence a Jim uno de convertirse en él porque al final de cuentas eso ya pasó, él es el mismo y estuvo en su misma situación y al final aceptó. Jim asesino le da el traje de asesino a Jim uno, irse marcha con Gale. En eso llega Jim uno en la máquina del tiempo, lo que hace que nuestro Jim uno se vuelva Jim dos por algunos segundos. Jim uno regresa al pasado y Jim dos viaja a matar a Randy convirtiéndose en Jim asesino. Y el Jim asesino que se estaba llevando a Gale su destino es morir y el de Gale es convertirse en millonaria y hacer que todo se repita. Bien, ahora pasaremos a explicar en qué tipo de universo se desarrolla la cinta, ésta se desarrolla en un universo inalterable, por más que quisieran cambiar lo que iba a pasar no podrían y solo estarían haciendo lo necesario para que el futuro continúe igual. La paradoja que se ve en la película es la paradoja de la predestinación, también conocida como qué fue primero, el huevo o la gallina, ya que para que el futuro suceda tenía que pasar algo en el pasado que condicione el futuro, pero al mismo tiempo que sucediera algo en el futuro que condicione el pasado. En la película el señor Landau explica que el disco lleno de información para hacer dinero se lo robó a Max Devlin y se lo llevó al pasado, Gale es Max Devlin y obtiene el disco en el pasado gracias a que es la única que sobrevive, hace dinero y en el futuro hace que Landau lo encuentre de nuevo. El origen del disco no tiene lógica alguna, incluso si Gale en el futuro le diera una copia distinta del disco a Landau, no sabríamos de dónde sale el primer disco. La historia de los Jim es semejante a la del disco, el Jim asesino sale prácticamente de la nada, Jim 1 se convirtió en Jim asesino pero porque el mismo Jim asesino le dijo que tenía que hacerlo, pero entonces como el primer Jim se volvió asesino sin otro Jim que le dijera que se transformara en asesino. Este tipo de cosas sucede cuando tenemos la paradoja de la predestinación, siempre involucra un bucle y el cual condiciona todas las cosas a que pasen una y otra vez, porque están destinadas a ser así sin que haya una lógica, lo hemos visto en este canal en películas como los cronocrímenes que ya mencionamos antes o predestination. Si queremos darle sentido a la paradoja tendremos que pasar a teorizar, diciendo que el primer Jim viajó al futuro a las 12 am, vio que la máquina servía, por algún motivo se enteró del disco de Landau y como el viaje en el tiempo le afectó el cerebro, quiso aprovechar y volverse millonario él mismo. Encuentra el traje de asesino y viaja al pasado de ese día. Jim espera en el laboratorio hasta que se hace de noche, donde una vez que sabe que Jim del pasado ya viajó al futuro asesina a los miembros del equipo y se lleva a Gale por el ascensor. Jim del pasado al llegar al futuro se asusta al ver tantos cuerpos y regresa a advertir a los demás, así que Jim asesino ya no los podrá matar tan fácil y empezará poco a poco, después Jim asesino le revelará todo a Jim y le dirá que al final se tiene que convertir en él, en eso llega Jim uno de nuevo solo que ambos se esconderán, así que para esta teoría el universo era alterable hasta cierto punto donde se condicionó todo el bucle y se hizo algo inalterable, aunque un bucle no tiene principio ni final en este bucle de la película podríamos decir que si tiene un inicio y una salida, empieza desde el año al que viaja Landau y la salida la tiene cuando Gale envía el pasado a Landau, en este momento ella se deslinda de la paradoja y puede seguir con su vida, a pesar de que aquí en este lapso las cosas pasan una y otra vez, cuando pasa un ciclo de este tipo las cosas se pueden ver desde dos perspectivas, que pasa y se repite una infinidad de veces o que solo pasaron una única ocasión. Algunas cosas más allá de las paradojas que no tienen sentido en esta película es cuando recién entran al laboratorio en esta escena, todos dicen buenos días en vez de buenas noches, un detalle que el director seguro le importó un camino, también en esta escena por ejemplo lo que vemos pareciera muy complicado, pero de complicado no tiene nada, si sabemos un poco de física, en este lado podemos ver una ecuación sencillísima de campo eléctrico, tanto aquí arriba como acá podemos ver diagramas de cuerpo libre estático, usados para comparar fuerzas, aquí un dibujo de estática, acá sumatorias de fuerzas, gráfica de presión, vectores, etc, nada del otro mundo. Bueno ese fue el video sobre Paradox, si te gusto dale like y compártelo, si es la primera vez que ves uno de mis videos no dudes en suscribirte para más videos así, y activa las notificaciones para no perderte los videos nuevos, un saludo a las personas que me pidieron videos de esa película, meme, jonathan, vampire, alicia, ricardo, ian, gonzalo, gildardo y carlitos, también un saludo para joan carlo, bugware fuera, nos vemos en la próxima.